Hola, Lucia. Empezamos entonces. Vamos a contar, ¿verdad? Vamos, álamos de tres. ¡Cantamos todos! Cumpleaños tuyo, ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Cumpleaños feliz, ¡Te deseamos a ti! Cumpleaños feliz, ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas felices! ¡Hasta el año tres mil! Ahora sí, piensa, creo yo, dos deseos. Tienes dos velitas, así que, piénsalo. ¿Tienes? ¡Me quitamos mis velas! ¿Listo? Ya, está listo. Ahora sí. Muy bien. A la voz de tres, soca la velita. ¿Ya? ¡Contamos todos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uh! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Ya salgan, salgan para ver esa mordida! ¡Espacio, espacio! ¡Sal para ver! ¡Mordida, mordida, 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 mordida!